promes recusando de malhor hoy voy a hacer el reto de las gajeas pero no estoy solo eh, no estoy solo estoy con M Ricken y G venga a saludar mmmm él, ya... grabar no íbamos a grabar dentro de horas tío dentro de las horas estáis mmmmm fuera de aquí prefiero comer panchitos tío Sí Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hace ya que no subo video, de verdad, tío Venga, habrá saludado a tú, Riken Bueno, pues, no sé si utilizar aquí mi saludo, ¿vale? Hay mucha gente que no me conoce aquí Puede, puede A mí tampoco, yo tengo 33 suscriptores Nada más que 33 suscriptores ¡Tatán, que va de una estaca! Yo tengo 82, os gano Bueno, a ver Porque tú subes Speedax Bueno, por cierto, ese ruido que escucháis es la impresora No, no enfoques, no enfoques Enfoco, no enfoco Porque en caso de que no hayas subido el video Que yo espero haberlo subido No tiene una impresora 3D Exacto, pero no quiero hacer mucho spoiler de cómo es la impresora Ya os la mostraré Aunque vamos a mostrar una obra de la impresora Había dicho, hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estén de lo mejor Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Pero no estoy bien Porque sé que voy a sufrir Todos sufrimos con las grajeas Sí, bueno Sí, sin más que hablar Bueno Yo conseguí las grajeas Conseguí 3 paquetes Me tomé un... Quita la mano Me tomé uno con... Me tomé uno con mi prima Luego me tomé otro con ellos dos Ellos ya están experimentados Y todavía me he quedado... No hagamos mucho Y todavía... Y todavía nos queda un paquete Así que decidimos grabarlo Bueno, no vamos a arrollarnos en leer los sabores Si queréis informar de los sabores Pues buscarlo en Wikipedia En realidad los sabores lo ponen por el lateral A ver... ¿Por qué he dicho que va a tener su participación? ¡Ah! Su participación... ¡Ah! Su... No te acuerdes, ¿vale? Su participación La impresora 3D aquí Pues bueno Porque hice esto Un dadito Tic-taqueador Reiken Y G Si, no te ha gustado nada hacerlo Porque mi canal es una letra Por cierto No busquéis... No busquéis Reiken en Youtube Posiblemente os salga Pero buscáis... El Reiken Es que así es como yo Es que así es como me llamo El... El Reiken Aún así dejaremos... Bueno, que... Bueno, que... Vamos a hacerlo así Vamos a tirar el dado Al que le toque Coge primero Luego tiramos otra vez Y le tocará segundo Vamos, que no vamos a ir salteados Si me vuelve a tocar a mí Se vuelve a tirar el dado Así hasta que lo hayamos hecho Los tres Si al final de toda la cadena Le toca allí Y luego al principio De la otra cadena Le toca allí Se fastidia Igual que nosotros Pero bueno Pues nos vamos a fastidiar Con esto Es todo Porque han puesto un ejemplo mío Porque sabes que voy a sufrir ¿Verdad? Siempre me ponen a mí Porque soy minoría Porque tú pusiste... Porque tú me diste la idea De eso Por cierto Me diste la idea De que si a uno le tocaba al final Y luego le tocaba al principio Otra vez Se fastidia Así que Se toca allí Bueno Pero bueno No sabemos Qué va a pasar Bueno Aquí tenemos un cuenco Para escupir las... Quita eso Aquí tenemos un cuenco Para escupir las gajeas Y en caso de que alguien Necesite potar Oye, oye También tenemos esto Para escupir ¿Eh? Unos clínex Están guapos Oye Es que son míos Sí, pero el vídeo no hace falta Bueno, yo creo que Si empezamos ya No pasa nada Sí, pero antes Si alguien Necesita la necesidad De potar Se va de aquí Se va de aquí corriendo Al váter O a la pavera O al patio Venga Para ver si hay algo Y si tu perro Zarek entra ¿Qué pasa? Le echamos No, no pasa nada Ya le dimos luego Adoro a los perros Yo tengo uno ¿Y yo? Yo tengo uno Tú tienes tres Sí Bueno Dejamos ya esta información Y comencemos Muy bien Tengo bien Aquí tenemos Bastante gregeas No se ve No, no Ábrelas Sí, a ver si me olvida Que está la cámara Bueno Vamos a tardar un ratito Seguramente hagamos Algún corte Bueno Yo no tengo planeado Hacerlo No sé ellos dos Bueno Empecemos A ver ¿Quién le toca Empezar a sufrir? A mí ¿Ves? ¿Ves? No sé cómo No sé cómo Lo he conseguido Cuestarlo Lo voy No, es que soy Si ya hay una gregea Escupida ahí El dado no vuelva a caer ahí Vale Pues cojo una Que es verde La voy a enseñar Porque me da la gana Venga No, espera Espera Vamos a intentar Averiguar De qué sabor es Seguro que es moco Porque tiene pinta de moco Tiene pinta de flabber A ver No, soy capaz de leerlo A través de la cámara Ah, es manzana verde En teoría En teoría Pero mejor que no lo digas O sea Mejor sorpresa Sí, yo creo que mejor Debe de ser La estoy probando Calla ¿A qué te sabe? Manzana verde Muy bien Está bueno Está bueno Y las que nos gusten Obviamente No las terminamos de comer Está rico Muy bien La manzana verde Sabe bien Pepe y la polavote A ver No, no diga eso Bueno, a ver Es que le toca ahora Por favor, a mí no No, le vuelve a tocar allí No, no No No, no Tenemos que tirar hasta que salga otro Ay, la cámara El lado te tira Venga La tercera bala Encida ¿Qué mierda ha salido? Me cago en todo Lo siento Lo siento Scott o TicTacador Como quieras llamarte Muy bien No, no quiero ver Que, que voy a coger Venga Pues coge A suertes Y no leas lo que te la toca De verdad Voy a leer Lo que lo sabes Me cago en todo Me parece que es Me parece que es Lo hombre que te entiega Me cago en todo Voy a ser el primero en escupir Por favor A lo mejor no Por favor, suscriptores Dame fuerzas Vale, vale Vamos ya Las piz de tierra, chaval Muy bien Ya no leeslo Que si no No tiene gracia Si tiene gracia Bueno Tengo el cuenco a mano Así que Prueba Quinta Chau, que quiero enseñarla Muy bien Y A la loca Y el cuenco también ¿Qué es? ¡Lombriz! Dios, se ha quedado con forma de lombriz, chaval Miradla O con forma de zurullo de randa Yo creo que si lo compro así Vale, ha sido asqueroso De verdad No, no, no No habéis esto en casa ¿Cómo sabes que es una lombriz? Si tú no has probado una lombriz Sé que sabe mal Me basta para decir que es una lombriz No, no, a ver Ya lo hemos hecho nosotros dos De igual lo que tenemos Solo puede salir tú Así que Te toca Te toca coger Y Venga Y la coges No, y no leáis lo que es Lo que es A ver Parece así Naranja Parece vomito Parece vomito No, a ver, a ver No te la comas todavía Creo que es vomito por este pequeño puntito Rojo que se ve A ver, a ver Como sea vomito En las primeras Tengo malas noticias Malas noticias Para ti buenas Exacto Yo no me las tengo que comer El vomito Tantantano Tendría gracia que comiendo Sería algo que sabe a vomito Acabarás vomitando ¿No? Es que vamos a ver eso Venga Tres, dos, uno Cuenco a mano Cuenco a mano O sea, voy a vomitar Pero enséñalo Voy a vomitar más Por el cuenco Por el sabor Venga Saborealo Ay, por acá mole Deja, deja de pa Tíralo Tíralo a escube No, pero tíralo Tíralo Vale Enrique Enrique Eso nos ha ido Bueno, señores Enrique se ha ido Así que ahora Como nos dice Enrique Podemos Mirar el logo del titanio ¿Pero qué haces? No, bueno pues Nada Es el show de la mano Hola chicos Cuando Enrique vuelva ¡Ah! La mano murió Ya ha vuelto La mano murió Bueno Volvemos a tirar el dado Por favor lleno Por favor lleno Por favor lleno ¡No! ¡Otra vez comidado! Por favor ¡No observad! ¡No observad! No, no, no Enrique no porque ya Venga Hemos probado el ejemplo Que usó allí antes Pero esta vez con Con Enrique Con el tuyo Por ello Va a sufrir Deja ya Me estás poniendo nervioso Oye Tú me pones Antes de poniendo nervioso No ¿Qué? A ver Creo que huevo podido Chavales Creo que huevo podido Creo que es huevo Mad fucking podido A ver Calma, eh Calma Lo siento No No tiene las pintitas Vosotros no sé Si lo podéis ver Pero En teoría Esto es Esto es Rottenegg Es decir huevo podido Pero no se parece demasiado Voy a seguirme Estoy llorando casi Chavales De verdad Cabe la posibilidad De hecho me parece que lo es Tengo malas noticias Es cerrado oído No Yo pensaba que la cera de oído Iba a ser marrón Oye No La cera de oído Es de ese color Venga Venga Cuenco a mano Esta vez no salgas por nada Si quieres escupir Escupes ahí Luego te vas por agua Oye que yo creía Que la cera de oído No sabía nada O sea Un moco Puede saber a algo La cera de oído Tío Es mocos En el ojito No No podemos enseñar tu cara Por desgracia No podemos ver tu cara De sufrimiento Voy a dejar de enfocar En caso de que tengas que botar ¿Qué coño? ¿A quién te sabe? Yo probé la cera de oído Está mala En la caja Obviamente No voy a Sacarme cero Hostia Muy bien Muy bien Si tienes alguna necesidad Te vas a Está como dulce Me toca mirar O sea Es como dulce No, no, no No voy a salir Porque Riken Me cago en todo Oye Yo creo que si vacío esto No pasa nada No lo vacíes aquí No, no Yo llego en la cocina Y con la cocina Pero me cago en todo Es que me da asco O sea Yo vomito más Por el fuego Que por otra Venga Sal y tiralo Oye No estoy mirando No estoy mirando Pues claro que no Si yo te estoy mirando a ti Ya lo sé Pero A ver Lo leo yo Dame, dame, dame Lo que he visto Yo creía que había una que era monco Si Hay una que es monco Bueno Hay una que es hierba Pero Se parece más a la manzana Por cierto Hierba es marihuana No es Bueno Bueno No creo que pasa nada No toméis droga No toméis droga No toméis droga Niños Esto está mal Pero bueno Esto Pero bueno Recomendación De El grupo De tres Riquel G Y el tic Takedo No toméis droga De verdad Es algo muy malo Además Además Está demostrado Que Según los Que Si tomas droga Te acabas restando Años Si Si queréis saber Qué pasa Cuando tomas droga Preguntadle a vuestros padres Abuelos O tal tal Creo que Creo que era la metancetamina Que Por cada 100 gramos Te disminuía Un día de vida 100 gramos Eso que es O puede que un año Bueno Bueno Sé que había una Vale Da igual Sé que había una droga Que te quitaba Toda la mitad de la vida Por cada 100 gramos Vamos Tomatela ya Venga Mirad En teoría es manzana verde No creo que me pase nada Talico A ver Me tiene que tocar ya a mí Porque no se ha tocado muchas manzanas Me toca a mí A ver No estoy mirando tío No estoy mirando Que lo mire esto A ver Venga Le tapo la cara O una Y ya está A ver Es marrón Esa es mala señal Eso puede ser popo A ver Vamos a mirarlo No se ve en la cámara Pero bueno Es marrón Esa es humanidad Aquí está la cámara Puede ser Tierra O popo No hay popo No hay No hay No hay No hay tierra No hay tierra ¿Vale? ¿Por qué dices? Si 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 Puede ser Si Si Tiene Tiene los puntitos Puede ser Puede ser Lo siento Te ha tocado No Yo nunca he probado Popo De verdad Discañador Si lo probaste Cuando probamos La primera caja Venga Tiene el cuenco a mano Venga Venga Vamos a probar No me grabes la cara No te estoy enfocando A la cara Te estoy enfocando A la entrepierna Venga Venga Pruébalo Estoy enfocando Al cuenco Venga Venga Si sabe Si sabe mal Ya podéis Suscribir Es tierra Mejor Mejor Sabe mejor Que la mierda Bueno Lo censuramos Se me olvidó De quitarlo Lo siento Ya tenemos que censurar Bueno Han impas de censuras También Tengo la boca Con sabor a tierra También habrá Censuras de sonido Porque antes Como en todos los videos Que hacemos en grupo El G Sobre todo el G Aunque a veces El Riken y yo Acaban diciendo Los nombres reales Y que a mi se me olvida Tic-tac-eador O Scott ¿Cómo te prefieres Que te llame Por tu nombre real Scott o tic-tac-eador Prefiero que me llames Tic-tac-eador Pues vale Tic-tac-eador Aunque todo el mundo sabe Que Scott no es una nombre real Bueno A ver que le toca A ver que le toca Un momento Allí Me da igual Venga Venga Se ha comprado el ejemplo Se ha comprado el ejemplo Está aquí No la cámara Sí Está aquí Sí, sí A ver Vale Me ha salido como Chicle A ver A ver Ah sí Creo que es Jelly Bean Ya le veo Y la Jelly Bean Es un copyright De las grajeas Sí A ver No estáis viendo nada Así que mejor No Jelly Bean Es un copyright De las grajeas Jelly Bean Creo que pone que es candy floss Pues dame Bueno Debe ser algo bueno Debe ser algo bueno En cualquier Para que me quite el sabor a ti En cualquier caso Póntelo Jelly Bean So como unas dulces jamoneses En caso de que tengas Cognita Está bueno A ver Mejor No he oído sufrimiento En dos juegos Dejad de tirarme el Dalai Bueno, en dos juegos No Ah, sale Para tirar tú No, pues te ha llenado No, pues que No voy a estar Cueldo Ahora lo ha girado Horizont No, el vertical No, el vertical No, el vertical No mire Como salta Muy bien Le tapo los ojos Eh, venga Se lo tapa No está oyendo nada Eso os lo puedo asegurar Tiene mi mano en el careto No puedo cogerla Ya, te la he cogido Fuck Yo lo quiso travescilar hoy Y a qué sabe La espera de ahorita Siento, siento decírtelo Esto no he pedido No Te ha tocado ella dos veces Al rey que esta vez Al rey que nunca le ha tocado Ninguna buena Pobrecillo Bueno Igualmente estoy en contra De apoyar su canal Porque antes No superaba a todos Pero Ahora Soy honesto Suscribe a su canal Para apoyarle Que le ha tocado Todas las cajas malas Que bonito Vale 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 Venga Apoyarle Tengo ya un millón de suscriptores Subo un Clash Royale Y mucha mierda ¿Subo un Clash Royale? Has muerto para mi Que no, que no Que no subo un Clash Royale Es un juego de terror Como el timore Ya more Como yo Lo voy a subir también Te hagan la diversión Como también en play No te digo ¡Tragatelo! No No, no Si está malo No solo trágalo Lo vomita ¿A qué sabe? Vale La cena de oído Le ha tocado La cena de oído Bueno Bueno Mira Vale Si Me está dando La comida A través de la cámara Pero bueno Ya habéis visto Alguien que no le ha tocado Ninguna de grajea buena En todo el video ¡Che, che! Venga Que no queremos espantar A los suscriptores Bueno El Reiken ha sufrido mucho Ven Un minuto de silencio Para el Reiken Suscribíos al canal Bueno Suscribíos A todos nuestros canales Bueno Oye Si a mí no me apoyas Yo tengo He dicho Suscribíos A todos los canales Ya Pero es que yo soy la minoría Bueno El más necesitado Es el pobre allí Venga Creo que Creo que soy bajo punto Venga Venga Un minuto de silencio Un minuto de silencio Que te haya tirado los dados Toma Y ha salido el G Ha salido el G Aunque el que no es el G Es el G Bueno Espere Me tocaría a mí Ya Te ha tocado a ti Luego es Tócame Es mi hora Vale Después de ti Voy yo Es su hora No No Depende de lo que diga el dado Bueno Estoy a ciegos Eh Eh Yo no tengo las gafas Venga Venga Acabado que tengo gafas Maldito Yo llevo lentillas Venga Pero cójela ya El tic-tacador tiene miedo Y muerde Y la mordió en la boca Oh No 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 Creo que eres más malo La verdad Puedo verlo Que voy a que me toco una buena Ah Que yo sepan más Que yo sepan más Es carne asada Me voy a quemársela Ah no No Es black people Es black people Es carne asada A ver Black pepper Black pepper Es pimienta Pero esto es Así blanco Tirando amarillo Con manchas Marrones Así que me parece Que es más malo Venga Bueno En teoría Estos son nubes de azúcar No recuerdo ninguna mala experiencia Con esto En las demás cajas Pero bueno Venga Apoyadme Suscribiros A ti no Que tienes más suscriptores Que todos nosotros Juntados Aún así Quiero llegar a los 100 suscriptores Muy bien 3 2 1 Go A mi he reído Lo que me ha hecho Talico A mi he reído Lo que me ha hecho Con los suscriptores Ha sido Monster Hunter Así que G A mi una cosa Que me ha hecho Con los suscriptores Son los espiral Yo creo que voy a subir Y speed Y speed animation También A ver Uno sin vida Bueno No sabemos que va a ser Vale Es amarillo No me digas Que será de oídos No es más malo Es más malo Serán las pintitas Marrones Me toca Está lico Pero Está lico Pero Pues acaso Tú tienes otro paladar Yo estoy aquí un poco aburrido Que no No me lo he chichado aquí O sea Yo soy el único Que le tocan balas La mala suerte No sé Venga Al pobre Al pobre Al pobre Le tocan un montón De balas Venga Suscríbanse a su canal Apoyadle Venga Recuerde que yo he sido El que les ha inspirado A todos No Riquel No ¿Por qué? No ¿Por qué a mí chavales? No Gente no Fuck Pobre Riquel Venga A ver si por fin le tocan a buena Venga Te los quito yo Venga Te los quito yo A mi mala Solo se lo ha tocado Venga Sobla Sobla de la buena suerte Sobla de la buena suerte Venga A mi mala Solo me ha tocado una Venga No mires No mires Cierra Cierra los ojos Ya está ya está ya está Ya está ya está Que es la menos mala De todo No Otra vez La cera de oído Otra hermano Otra vez La cera de oído Pero que te pasa Riquel Es que mira Tienes mala suerte Eres un amargado Escuchadme todo Bueno me has hecho un pequeño corte Porque el Riquel no quería que Su hermano G Revelara Un dato suyo Su gran secreto No su gran secreto Seguramente tendrá más Zarek Ey Sal de aquí Sal de aquí No lo enfoques No lo enfoques Se ha visto a él No se ha visto su culo Bueno pues yo creo que si Espera antes de que te la comas Un minuto de silencio Para apoyar al Riquel Venga Darle like Y suscribíos Darle like Darle like A este vídeo En los tres canales Suscribíos A los tres canales Y un minuto de silencio De apoyo En la boca No sé si lo sabéis Se lo ha metido Se lo ha metido en la boca En caso de que esté malo Tío te ha tocado ya tres veces Cera de oído Te lo puedes tragar No, no Escube, escube Venga Escube amigo Pero aquí sabe la cera de oído A ver Me toca la mierda Nunca lo salvemos O al menos yo sí Bueno, mal caqueador Tiene que tocarme De todos modos Hostia Soy el final de la cadena Venga Acítalo Venga Venga Soplarlo Muestra Aunque esto Al Riquel Le ha dado mala suerte Pobrecillo Así que venga A ciegas No estoy viendo nada No estoy viendo nada Por favor Por favor No No me fastidies Voy a matar La boca De Riquel Pero cuánta cera de oído Hay Cera de oído Cuánta cera de oído Hay en este mundo Vamos a ver Cuánta cera de oído Existe en este mundo En las galaxias Cuántas Cuántas Vale, vale Ya paras tío Que estás loco Estás loco Lo sé Bueno Voy a esperar a que Es lo que me vuelva con el cuenco Porque no puedo tomar cera de oído No puedo tomar cera de oído Sin un cuenco para vomitar Venga Pero la tienes que saborear No te la metes en la boca Y ya No, la tienes que saborear No, está que no Nota el sabor Con las papilas gustativas Y ahí La escupes Te voy a decir lo mismo A ti cuando te toque algo malo Dios Me ha tocado el acero de oído Me cago en todo Parece que no somos los únicos Que vamos a experimentar No Bueno, así que Nos cae el cuenco Tiene saliva Tiene agua Pensaba que simplemente Lo habías abocado Bueno 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 Cuenco Si tuviera salida Si tuviera salida ¿Cuánto le queda al no? Vídeo porque son Ni media Las siete y media Bueno Tenemos bastantes gajeas Y en teoría Os veis Las ocho y media Bueno Venga Venga Voy a probarla Voy a probarla Voy a ir de silencio Para apoyarme Venga Venga ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Esto es uno Mientras tanto Un gajea flip challenge Oh Fuck He puesto de pie Vale Me toca Sabe como azúcar salado ¿A que sí? Azúcar salado ¿Y eso qué es? No tengo ni idea Los creadores de agrajea Tendrán que estar muy locos Para probar todos esos sabores Y también para recrearlas Vómito Oh Fuck Oh Damn Oh Damn A ver Me toca a mí Chicos Enseñala 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 No quiero Desafricionar Terriken Pero me parece que es tutti frutti El mejor sabor A mí me tocó Una vez Está Buenísimo Vale Tutti frutti Soy yo G Y voy a probarlo Por si acaso Por si acaso A mí el próximo La próxima vez soy yo Espera Espera Tonti frutti Tonti frutti Espera Tengo una cosa para darle buena suerte Al Riken Que Venga Venga Foxy 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 Venga Dale frutti Espera Ya hemos tirado el dado Pero si solamente he quedado yo En esta ronda No Era yo el que he quedado en esta ronda Hay que volver Hay que volver a tirarlo Hay que tirar el dado Vamos No sabemos si le va a tocar al Riken Pero al menos Ahora tiene a Foxy Para que le dé suerte Venga Unito de silención No tires a mi peluche de Bonnie Al cuenco De los escupitajos Yo tengo un peluche de Bonnie Más grande Si que pasa No quedando lo grandes Hey Lo siento allí Eh Te ha tocado El peluche de Bonnie Del tic-tacador Me va a dar suerte Aunque ya tenga muchas Aunque ya probamos esto Cuando jugamos a Sister Vision No nos funcionó ¿Y qué? Al menos A ver Esto tiene pinta de ser Cosa mala Esto tiene pinta de ser cosa mala A ver No A ver A ver Au Me pensaba que era Marshmallow Pero Pero No No es Marshmallow Es Banana No me lo creo ¿Por qué siempre me toca buena suerte, tío? Yo quiero mala suerte Ojalá Venga Intercambio de suertes Os intercambio la suerte No, pero a lo mejor le he tocado la mala Y a mí No, esto es banana Bueno Para mí la banana es mala No me gusta, lo siento Es la verdad Tengo buenas experiencias Tres Dos Tengo un trauma Uno ¿Por qué? ¡Fuck! ¿Por qué? Siempre me toca el freno de la cadena Siempre soy el último La esperas o el sufrimiento Vale Le toca al riquén Porque sí Bueno Porque ha tocado Así, hay que ponerlo así Tienes pelo ¿Qué tengo pelo? ¿Dónde? ¿En el brazo? En el brazo En la cabeza En la cabeza En el brazo Y ahora No mires No mires Venga Foxy te está dando suerte Ya, pero no lo tengo en las manos Así que No me gusta Ya, la tengo La tengo Venga Te ha calado una vez No me lo creo Ya, 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 ya está ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Coge otra! ¡Coge otra! No, no, no Que así no libra el acero de oído a nosotros ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No puede ser! No, no puede, no puede No hay devoluciones No hay devoluciones Se siente solo, no más No hay devoluciones No puede ser No puede ser Te lo has devido O sea Ya no voy a tener a Foxy Porque Venga Te lo he devido Venga Cuenco va a potar Y Foxy fuera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sintiéndolo mucho Ya no tienes que Ya no tienes que por la suerte ¿Sabes qué? Sabes que vas a ver mal Y sabes que vas a potar Y no quiero que me manches a Foxy Dos Uno Venga ¡Ya! Go! Tótalo Riken De verdad Me ha probado mucho Ya en la zona de oído Deberían estar acostumbrados Aún así se va a ir mal Yo he probado Voy a pecer la banana Y me sigue saliendo mal Desde aquel trauma Pero bueno No me voy a costar mi vida Venga Pota Échalo todo Échalo todo ¡Qué malo! Aquí solo me ha salido tierra ¡Ey vale! Que no le lleves por su nombre Y no estaba tan mal La tierra Bueno Ahora me toca a mí Soy el final de la cadena Siempre lo soy Venga Venga Sobre la buena suerte Sobre la buena suerte Ojalá Ojalá me toque a Tutti Frutti Me encantó A mí más Estoy a ciegas Estoy a ciegas Estoy a ciegas ¡Ah! ¿Qué más fue esto? Es cherry Seguro que es cherry, tío A mí solo me toca Ay, a ver O cherry O chinamon Chinamon ¿En qué era el chinamon? Creo que era sangre Es verdad Es sangre Sangre es blood Y me gusta la sangre De verdad ¡Eres un vampiro! ¿Qué pasa? A veces me hago herida Y si tengo que limpiar la sangre Pues duele Bueno, me da igual Pruebala ya Debe herida Pero no me puede chuparse sangre Bueno, sí No me enfoques A la cara Ya, ya, ya Venga, pruebala ya Preparados Cuelco para botar 3, 2, 1 Go Está rico Vale, es cereza ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No, no es cereza A cereza no sabe Me toca Sabe a caramela de cereza Ok, sin mirar Cojo una Y espero que sea mala ¿Eh? Mala Vale, creo que este es jabón ¿Eh? Creo que esto O es huevo Yo lo conozco Es jabón Vale, chicos El jabón A veces lo pruebo Y digo A ver Tiene su picazón ¿Pero quién nos ha comido jabón En la ducha Alguna vez? Yo Cuando era pequeño Yo, yo sí Y todo el mundo El jabón Muy bien Escúbelo cuando quieras Escúbelo cuando quieras Vale, vale De un año Estoy segurándonos el jabón Con valor, ¿eh? Con valor Espérate que le gusta El jabón, ¿eh? Le gusta Si ahora veis una 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 bomba ¿Sabes de dónde ha salido? Es que las rejeas Son mágicas Como dice Como dice la película De Harry Potter ¿Eh? Como dice el puñetero Me estoy comiendo el jabón O sea, está rico O sea, saltaba el jabón, ¿vale? Go Tic-tacado Me cago Bueno, al menos no soy El final de la cadena Venga Venga, venga Con todo lo que ha probado Con el franco Venga Tantos sabores buenos Me han tocado Que ya no siento Los malos No es justo Bueno, no lo estoy mirando A mí me resulta que no va a ser A mí me resulta que no va a ser ¿Eh? Que faque No, no, no No me digas No, no 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 Que es Lo que inició todo esto El hombre de tierra La hombre de tierra La hombre de tierra Está ligado conmigo Venga Estamos ligados En hacer al oído Con Enrique Eso es cierto Pero no sé Cuando hacer al oído A mí también me ha tocado Y Enrique Bueno Es que ya no se cuenta ¿Cuántos nos hemos comido Tengo un cafetín Muy pega y pulida No se ha visto mucho Se ha visto los hombres Pero bueno Venga Voy a comerme El hombre de tierra Por segunda vez A la primera, ¿eh? Al primer segundo Venga Es que se nota enseguida Se nota enseguida Se nota al ríquel Se nota al ríquel Se nota al ríquel Se nota al ríquel ¡Venga al oído! ¡Venga al oído! ¡Venga! ¡Venga, Foxy! Dale suerte Dale suerte Dale suerte Te voy a dar Un beso Me tarea de un beso Venga Como salgas de nada Ah, esta vez le he cogido rápido Ahora es Hostia A ver A ver La puerta está abierta No lo sé Pásame la caja Pásame la caja Eh, acércamela Eh ¿Qué es? No tengo ni idea Es un sabor desconocido ¿Eh? Y hierba no es Uy, lo siento Es que no veo otra vez De la cámara Da igual Es un sabor desconocido Lo siento Pone bugger Y me parece que esos son mocos ¡Oh, no! No por favor No por favor ¿Ha pasado? Dame 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 ¿Por qué siempre te tocan? ¿Por qué siempre te tocan? Son malditos mocos Booger ¿Por qué siempre te tocan? Los sabores malos Salidos del cuerpo Primero cerrado de oído Luego mocos ¿Qué será lo siguiente? ¿Pis? Caca Es verdad La caca es esta ¿Sí? Espera ¿Hay caca? El primero fue lo Su seis No me acuerdo que lo confundimos ¿Qué pensamos? Vómito salido del cuerpo Cerrado de oído salido del cuerpo Ahora mocos Lo siguiente va a ser caca Luego va a ser Diabrea Sangre Luego va a ser sangre Va a ser sangre No, sangre que no hay Luego va a ser el corazón No te jodas Sí Está muy Uno Tres Dos Venga Tómatela Tómatela Pues te han seguido Después de hacer que me toca a mí ¿Sabe a un poco? Le está sobrando No, lo escupió Me tocó Me ha tocado en la cara A ver, pues muerto ya A ver Riken Riken Suelta esto No, muerto Me, me, me voy a botar No estoy mirando No estoy mirando Es azul Tiene mala pinta Azul oscuro Azul oscuro? No recuerdo Blueberry Hijo de satanás Me tocan buenas No, cambio De verdad No, no, no No, ni devoluciones Ni cambios Venga Observad Como le toca puñetera Blueberry Siempre le tocan buenas Hijo de satanás ¿A qué sabe? ¿A qué sabe allí? ¿A qué sabe? ¿Sabe bien? Está mal A Blueberry No sé quién me he clavado Pero me está doliendo Me he clavado el puñetano No El dado Venga Estás loco Y yo me tiro un pedo Eso En cámara Se lo tiro ¿Qué pasa? Se ha tirado uno en cámara ¿Qué se ha tirado? ¿Qué? Pues que va a ser ¿Qué te puedes tirar? ¿El dado? No No pauses No pauses Ya se ha oído Ni en nada Vale Se ha tirado un cuesco Por suerte no huele mucho Eso lo acepto Ha sonado Muy bien Espera No habíamos tirado el dado El suyo ha sido un tanto inválido Pero bueno Lo aceptamos Aceptamos que le ha tocado Me he tocado Blueberry Por eso me he estiado un pedo Porque Vale Ha salido allí Ha salido Me cago en Oye Al G A ver A él siempre Al G Siempre le tocan malas Al G Siempre le tocan buenas ¿Quién se lo siente? Yo soy el intermedio Espera Igual tiene que ver con las posiciones Malísimo Intermedio Y bueno Quítate de ahí Venga ¿Dónde estoy yo? Venga 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 Camino Decido que yo estoy bien donde estoy Y yo soy el amo de esta cámara Es un móvil Sí, lo sé Lo peor es que tengo babas en las manos Vale Venga Uy No he agitado Venga Quedan pocas cargadas Venga Ya queda menos sufrimiento No estoy mirando Venga Lo cojo Lo cojo Lo cojo No me fastidies No, no Bocos No, no No, peor Peor aún Me cago en todo Es de la de oído ¿Verdad que sí? Peor aún No tenés Esto me dio Ay, Dios Juego podrido Huevo No, no No, no Prueba lo que lo pruebe ya Dale ánimos hasta el final Prueba lo que... Bueno, voy a tomarlo Venga Apoyamos a los suscriptores Dadle un gran like Y suscribíos Venga Es que me estoy cojonando aquí ¿Está rico? No ha sabido tan mal como recordaba Pero ha sabido mal A ver Oh, babas Quedó solo Me toca Eso lo sabemos No hemos tirado el dado Y en tocaso le tocaría al riquen Ya he sacado una A ver Esto es sabor otra vez En tocaso le tocaría al riquen Pero bueno Venga Esto, tío Era mala Pero es jabón Es jabón Todos sabemos Sabemos Lo que pasa Con el jabón Ah ¿Qué es? Jabón La otra de jabón Esta la mejor Igual que la otra Que yo me tome El otro día De huevo podrido Me hizo cortar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no No, no Esto parece Es radiactivo Eh No sé si No sé si lo veis Pero A ver No hay luz No hay luz Me cago un tato A ver Ahora se ve ¿Veis? Tiene ahí Un color Marrón y verde Marrón y verde Es verdad Es radiactivo Eso lo sabemos Dame No, voy a mirarlo Voy a mirarlo Muy bien A ver Por este lado Por este lado No parece estar Venga 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 A ver A ver ¿Ese hizo limitada? Puede ser No la encuentro No No sé qué es Dame Riken No tocas No coges Quiero Sigue investigando Vale Cabe la posibilidad De que sea Lo siento Riken Cabe la posibilidad De que sea sandía Te he trolleado Te he trolleado Y lo sabes Pero por si acaso No sabemos No sabemos Lo que puede pasar Así que Suelta a Foxy En caso de pota Venga Venga Cometelo 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 Venga Pota Venga A ver si se ha cambiado La suerte Venga Que esta vez Allí Allí Le ha tocado Una De jabón Le gusta Es que ha Amulo de fresa Esta vez Allí Le ha tocado Una de jabón Que se había peor Que la que se había Tomado antes Esta vez Alguien Que le ha tocado Por fin En todo el vídeo Una buena Parece ser que Era cierto Lo de las posiciones Me toca Parece ser que Era cierto No Espera No hemos tirado Esto No lo hemos tirado Sí Me toca A ver Que me sale Por favor Una mala Vale La devuelvo No No Que jabón No Esto no es jabón Sí Chicos Creo que todos Bueno No lo estáis viendo muy bien Pero todos sabemos lo mismo que yo Esto es Black pepper Pimienta Negra Esta fue la primera caja Que me tocó En la primera caja Que abrí Pues Ahí ya no voy No está tan mala en realidad Pica un poquico Pero no está tan mala En caso de potar Ahí tienes el cuenco Lo sabes Lo sabes Lo sabes muy bien Sí Lo sabes también como yo A ver como va la impresión 3D Eh La caramble de 3D está bueno Te sabe bien Me encanta tío Venga Escupe Escupe Bueno Venga La lengua La lengua Sí Pica mucho Venga Riken me ha vaciado Que me sigue picando Me ha vaciado No Me ha vaciado cuando son cuatro No 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 me toca a mi Soy el final de la cadena Como siempre Tío que me sigue picando De verdad Sí Quiero ese efecto Yo me la tienes Yo me la tuve en el rato La boca un buen rato Venga Agito un poquito No agito mucho Demasiado Eh Bueno ¿Cuántas quedan? No lo sé Pero quedan poquicas Venga Estoy cogiendo una al azar No estoy viendo nada ¿Por qué sigo naciendo? Callate Bueno No 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 Ahora es Japón Esto Esto fue mi segunda caja Venga Quedan cuatro Bueno Sabemos cuántas quedan Eh Está un poco Impar Lo sabemos Está impar Bueno Que te la tomes ya No Está un poco impar Está nervioso Sí Estoy nervioso Me va a tocar Tápala ya Yo creo que queda una de vómitos Porque si Me ha tocado la primera vez Una de vómitos En el principio del vídeo Una de vómitos Eso no puede ser Solo se queda una caca ¿Qué dice? Reconesco la de la caca Cuando la veo También queda una De la muerte en tierra Creo que es Pero bueno No queremos spoiler No queremos spoiler Oye A partir de aquí Me han tocado malas Sí Bueno Va a ser cierto Lo de las posiciones Las posiciones Dan la suerte Ah Me he hecho daño Venga Volvemos a un cuarto de hora Que no Que no Venga Me lo tomo Me tomo el jabón No sé por qué Me engallo tanto Ya lo he tomado antes Vivo 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 Era Me va a tocar A mi volver ¿Qué era? Vivo El jabón sabe mal Le toca al rique No, no El dado al azar Hay que tirar Y Sabemos Que puede haber Caca A ver Queda una del jabón Queda una caca Eso No sé No estoy segura Pero me parece Que es lo más Llega Y luego queda Lo que quiero Que es hierba Todo malo Alguien va a tomar Marihuana Lo sentimos No puedo dormir Al final Todas son malas ¿Por qué? Estoy delirando Estoy esperando Yo lo conozco desde que nací No Yo lo conozco desde que tenía 8 años al tic-tacador Y siempre está loco Sin ofender Nací así Qué desesperas ¿Naciste loco? Si no porque me iba a hacer un canal Los que ya hacen en canales de YouTube Están demostrados Están de la olla Pablo Todos los sabemos O sea, Riquel ¡Di, dale! Hay que hacer mucha censura de nombre Queda Una lombrita de tierra Caca Hierba Y... ¿Qué era la otra? La primera hierba de todo el episodio Marihuana ¿A quién va a seguir lo correcto? Quedaba Quedaba Jabón Marihuana Caca Y lo que posiblemente es Alombrita de tierra Pero no lo podemos confirmar Mmm... Puede ser... Puede ser... Puede ser... Chinamon Pero bueno Nunca lo sabemos Venga Lo sabemos Rápido Estamos nerviosos Porque hay exactamente 4 ¡Uuuh! Ya se ha ido a mi sacado Me cago en todo ¿Por qué? ¿Qué te has hecho? Te he creado nada Por eso A veces los padres Solo quedan malas Solo quedan malas Me cago en todo ¿Qué dices? ¿Solo quedan malas? Sí Teniendo en cuenta de que una Puede ser los medios de tierra O... A que te tocan los medios de tierra Otra vez No, me ha tocado jabón Tope de seguir al jabón ¿Pero qué te he hecho yo, jabón? ¿Qué te he hecho? Oye, a mí me ha tocado malas Ya que ha echado el acero a un oído Ha visto ahí una... Oye, oye Darle like Si... Si... Darle like a mi canal Si... Si le toca al Riken La caca Y si... Y si no le toca Le dais like a su canal Venga Una apuesta Y si me toca a mí la caca Pues te jode A ver... Si le toca al pobre Eji La caca Darle like Y suscribíos Que el pobre está... Y suscribíos, eh No solo like Y suscribíos El pobre está necesitado Pero bueno, como he dicho Si... Al Riken Vamos a hacer una apuesta Entre canales Si a alguien que le toca la mierda Le dais like a mi canal Y si me toca a mí Le dais like a su canal Y si le toca a la... Y si le toca a Eji Pues simplemente a suscribir Y si le dais like a su canal El pobre está necesitado Y si me toca a la María Venga, eso Oye, ticnacador Tú te has suscrito a mi canal, ¿no? Con las dos cuentas La personal y la del canal Gracias Y al... Y tú, Riken Te has recibido a... Es que tú estás necesitado Yes Bueno, bueno Voy a tomar el Japón Voy Pa, 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 pa Ticnacador indeciso Y... Lo aprobado ¡Ah! No... ¡Sabes mejor que la has tenido! ¡Me cago en todo! ¡Ah! Vale, me toca Creo, creo ¡Ah! Vale ¡Al ticnacador! No, no, no puede ser ¡Riken, no! ¡Venga! ¡Que me toca la mierda! El Riken está sentado en... ¡Es tan gran tisí para Eji El Riken está sentado encima de un globo de caca ¡Es tan gran tisí para! ¡Es tan gran tisí para! ¡Tonto! Y hay que haber la posibilidad... A ver... ¿Quedan... Mmm... ¡No! ¡La... ¡La nubre de tierra! Espera... Esto... Esto no es una tisí para... No enfoques... No estoy enfocando a nada... ¡Tengo malas noticias! ¡Es peor de lo que pensábamos! ¡Puede ser vómito! No... Sí... Se parece más... Según el color... Y las manchas... Al vómito... ¡Puebla, gente del pueblo! Yo soy Manogamer... ¡Manogamer murió! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al pobre... Al pobre Riken! Posiblemente le he hecho a todo el vómito... ¿Por qué estaba aquí Foxy? Foxy estaba aquí... Foxy lo he guardado porque... Foxy está en la alegrería... Te empezaban a tomar... Te empezaban a tocar buenas... Así que lo guardé... Lo siento... ¡Venga! 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 Dale like... A todos los canales... Suscribíos a todos los canales... Por favor, que no se ha dormido en tierra... No quiero morirme... Es mejor la lombriz de tierra que el vómito... ¡Mmm! No es que te tocan fluidos corporales... ¡Lombriz de tierra! ¡Me toca! No es que te tocan... Bueno, no. No te tocan fluidos corporales... Te he tocado fluido... Bueno, no. No es un fluido... Es el de marqués como... ¡Es barrón! ¡He tratado que a la mierda! Suscribíos al canal de G... No, 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 guau... Suscribíos al canal del G... Y... Bueno, de G... Y también... Y también darle like... Y también darle like a su canal... Pero sobre todo suscribíos que el pobrecito está necesitado... Venga, un momento y silencio... ¡Un minuto! ¡Chau, es que! ¡Que regalo, belle! ¡Grámame, grámame! No te voy a enfocar a la cara... Lo sabes... Venga, te estoy enfocando las manos... Venga... No, no, no... ¿A qué sabes? Tú dilo... ¿Tía qué sabes? ¡Raro, tío! ¡Es una pica y todo! ¡Caca! ¡Pota! ¡Pota! ¡Llena! ¡Hasta! ¡Hostia! Vale... Esta ha sido buena... Había una sola de caca en todo el paquete... ¡Estoy llorando! Venga, venga... ¡Sal y bebe agua! ¡Venga! ¡Agua! ¡He probado caca! ¡Venga! ¡La de la cara es buena! Venga, sal, bebe agua, mientras G vuelve, un momento de silencio para el pobre, un momento de silencio para que, para padecer al pobre y también para que le deis like a su canal, venga, un momento de silencio en el que podéis, un momento de silencio en el que podéis, un momento de silencio en el que podéis ongar a G, suscribíos a su canal, y dan un like. Es increíble que me han probado la caja. Al rato del silencio. Pues mejor, porque Fadeg iba a entrar. Estamos haciendo un momento de silencio para que la gente se suscribiera y le deis like. Ah, seguir haciéndolo. Un momento de silencio para honrar a G y darle like, y suscribirse a su canal. ¿Vamos a tirar al lado? Sí, pero no es que se sienta. No es que hable de silencio, está en la impulsada. La viento y la mierda. Así que venga, venga, vamos a entrar en el dado, a ver quién mierda le toca. Es increíble. No, es increíble. Venga, venga, venga. Las que quedan en teoría no son malas. Una puede ser marihuana y la otra puede ser... Son las 8 justas. Venga, venga, abre. A ver qué coges. ¿Y qué lado derecha? Vamos. Venga, saca. ¿Y qué lado derecha? ¿Qué coja? No, dime tú, izquierda o derecha. Izquierda. 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 A ver, ¿qué ha sacado? A ver, ¿qué ha sacado? A ver, ¿qué ha sacado? Ale, bien. Ale, se fue la cámara. Sí, sí, me la he cargado. Espérate. Hostias. No, eh. Marihuana. No te he tomado morir. Sí. No. No. Espera, espera, entra. Entra la casa. La casa. Sound, sound, sound. ¿Puede ser moco? Sí. Puede ser o marihuana o moco. Pero me parece. Yo creo que es marihuana porque no tiene los puntos. Tiene algunos puntitos pero no son de mismo color que los mocos. Bueno. Vamos. Pues bueno, vamos a drogarlo. Venga. Venga. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal está las marihuana? A partir de aquí voy a ser un junkie, ¿vale? ¿Qué tal está las marihuana? Luego tenemos que censurar un poquito tu cara. La personalidad. A lo mejor el riquen se hace dicho. Callao, callao. ¿Qué tal está las marihuana? ¿Están malas? ¿O buenas? No hay silencio. ¡No hay silencio! Aquí es manzana verde. ¿Qué es? Era más que la luz porque la manzana verde. ¡Hostia! ¿Qué es? No. Es como hierba pero dulce. Era María. Era como hierba dulce. Era marihuana. Era hierba dulce. Ya bien. Venga. Ya eso. Solo queda uno. Y está sorteado entre los tres. De igual que a ti te haya tocado una. Como es la última. La vamos a sortear entre los tres. ¡Venga! ¡Alguien le toca! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡El tic-taqueador! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Un final justo por el tic-taqueador. Bueno, ¿cuál es? Bueno, esto es movido. No, es tierra. Es tierra. La he visto antes. Es tierra. No. ¿Es caca o es tierra? A ver. No, no, no. Ahora ve. Que yo sé que es caca. Es caca. Me parece que es caca. ¡Me cago en su madre! ¡No me lo creo! ¡Alcierto, me ha tocado a mí! ¡Entonces le tenéis que dar un like a los meican! ¡Me cago en todo! ¡Oye! ¡No, espérate! Y a mí también me ha tocado caca. Ya, pero había dos. Vale. No, aquí se juega la apuesta. Si le toca caca, pues le deis a like a mi canal. Y si le toca hierba, pues le deis a like al suyo. ¡No! No es hierba, en serio. No es hierba, me refiero a tierra. Muy bien. Me toca. Este es el final para el que tuvo la idea. El que tuvo la idea de hacer este puño del vídeo. El que compra las puñitas en la cajea. Venga. ¿Y fuiste tú, eh? Que sacado. Dime like. A ver. Caca o tierra. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Toma! ¡Pegar un like! ¡Mierda! ¡Pegar un like! ¡Pegar un su like! ¡Pegar un su like! ¡Pegar un su like! ¡Yeah! ¡Mierda! ¡Mirad! ¡Mierda! ¡Es una mierda! ¡La mierda es... ¡Es... ¡Es... ¡Es una mierda! ¡La mierda es la mierda! ¡No, toma! ¡Mierda! Yo creo que si limpio esto no pasa nada. Con que la parte es... ¡Basta! Ya hemos acabado el vídeo. Cuando vuelva el... Digo... Cuando vuelva el... Bueno, cuando vuelva allí... Así es. Continuamos. Bueno. Aquí... Mientras se utiliza la impresora 3D. Mientras grabamos... La caja... De grajeas. Dejad un botón vacío. ¡GRAGEAS! ¡GIE! ¡Ahora! ¡GRAGEAS! 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 Vuelve... Vuelven... Los otros dos... Los otros dos canales... Para... Despedirnos... En este... Épico vídeo. ¡Venga! ¡Volver de una vez! Ya estamos aquí. Venga... Para despedirnos... En este... ¡GRAGEAS! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Y no, no! Al haber... Acabado... Las... Las gajeas... Solo podemos hacer... ¡VETE A LA MIEVA! ¡No! 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 ¡Yo me voy a hacer el grajeas del challenge! ¡Ah vale! Bueno, la caja no está muy rota... Eh... No se ha roto básicamente... Solo se ha doblado... Pues ya está... Venga, venga, venga... Venga... Aquí lo tenemos... Venga... Dame... Venga... Lo voy a hacer yo que nunca lo he hecho... No, no me salió... Lo siento... Venga... Me toca... Me toca... G se ha ido... No sabemos... ¿Por qué? Pues nada... No se... No se puede... No hay peso... Venga... Venga G... Vamos... A despedirnos... Venga... Vamos... A despedirnos... Aunque no estéis viendo nada... Espera... Sí... Sí... Podéis... Sí... Podéis ver algo... No... No... No cojan la cámara... Que ya... Que ya apuntará... Podéis ver algo... Podéis... Podéis ver... No... No pongas tu cara... No se puede ver... Podéis ver... A nuestro peluche... Bueno... Mi... Peluche Foxy... Venga... Suscribíos si vosotros... ¿Eh? ¿Lo entendéis? Venga... Un minuto de silencio... Para... Suscribíos... Darle like... Y... Compartir el vídeo... En los tres canales... Suscribíos... Darle like... Y... Sin más dilación... Hasta el próximo... ¡Aaaaaaah! Y sin más dilación... Hasta el próximo vídeo... ¡Aaaaaaah!